Una situación que afecta a toda una comunidad. Engativá está al lado del aeropuerto. Y entonces uno se da cuenta que allá está como el progreso, la modernidad. Pero si uno mira hacia acá, son muy pocos los beneficios de ese progreso, de esa modernidad. Por la defensa del territorio. Derecho a la ciudad. En sentido contrario. Sábado 7 de la noche. Canal Capital. Televisión Más Humana.